El matrimonio entre el futbolista de la selección peruana, Ericen Flores, y su esposa, Ana Siucho, estaría atravesando uno de sus momentos más difíciles. Según Rodrigo González, la pareja se ve afectada por las recientes revelaciones en el caso Andrés Hurtado, quien enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias y lavados activos. El conductor de televisión lanzó este miércoles la alarma sobre la crisis que estaría afectando al núcleo. Durante su programa señaló que la relación entre Ana Siucho y Oreja Flores no estaría atravesando su mejor momento y estaría viviendo la mayor de sus crisis con todo lo que está saliendo a la luz. Según trascendidos, también la relación entre Ana Siucho y Oreja Flores no estaría atravesando su mejor momento y estaría viviendo la mayor de sus crisis con todo lo que está saliendo a la luz. Esta declaración produjo gran expectativa en la opinión pública, especialmente porque Ana Siucho está en el centro de la polémica debido a la implicación de su familia en el caso. El primo Javier Miuley le dice Oye, ajá, Chifa, Iván, ¿puedes preguntarle a Andrés Hurtado si me puede ayudar con mi tema de lavado de activos? ¿No? Y mi hermano le dice Sí, le pregunto. La doctora, quien es madre de dos hijos junto al futbolista, fue citada por el Ministerio Público para dar su declaración luego de que en una entrevista revelara que sus hermanos habían actuado como intermediarios entre Andrés Hurtado y ciertos funcionarios. Esta relación de su familia con el polémico conductor pone a la pareja en el ojo de la tormenta. Iván le hace la consulta a Andrés Hurtado y el señor Andrés Hurtado dice Claro, conversemos. Mira, la primera vez se produce entre el señor Andrés y mis hermanos. Hasta ese momento, como Andrés no conocía a la familia, no conocía a los Miuley, seguramente tenía miedo como que de repente lo vayan a grabar o lo vayan a filmar o qué sé yo. Por otro lado, Edison Flores también es vinculado al caso, ya que la Fiscalía solicitó su testimonio. Además, se confesó que uno de los vehículos del futbolista fue utilizado como pago de favores por parte de su cuñado, Roberto Ciucho Andrés Hurtado. Esta revelación complica aún más la situación para Flores y su entorno familiar. Edison, recibe esta alianza. Dile mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Hola! ¡Grabiante, grabiante, grabiante! Aunque dijiste que se posee en mi esposa. Miren, miren, bueno, la boda es la boda más paustosa y elegante que he visto en la historia de nuestro país. La sensibilidad de ellos es impresionante. Yo sé que están gastados, han gastado mucho, me imagino que deben estar la aguja. Le he traído un pavo, un pavo para Navidad. Le he traído el pavo. ¿No lo vas a tener que hacer? O sea, ¿quieren que yo no vaya a ver? Encima que hay en su planeta junto a la rey. Nadie ha visto por qué es ahora o dos a tres, pero es la boda más bella del planeta. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!